Muy buenas, fanáticos del fútbol. En lo que se anticipa como un enfrentamiento que bien podría ser una final adelantada, el Real Madrid se prepara para chocar contra el Manchester City en los cuartos de final de la Champions League. Sin embargo, lo que ha añadido aún más combustible al fuego de esta contienda es la declaración del estratega del Real Madrid, Carlo Ancelotti, quien ha sugerido que el City podría ser el mejor equipo de Europa en este momento. ¿Estamos a punto de presenciar el enfrentamiento definitivo por el trono europeo? Ancelotti en su análisis previo al choque ante los Asuna ha destacado la confianza que impera en su equipo, asegurando que están atravesando su mejor momento. No obstante, el técnico italiano no ha pasado por alto la dificultad del desafío que se les avecina. Reconociendo la importancia de aprender de la eliminatoria del año pasado, Ancelotti enfatiza la necesidad de mantenerse centrados en el presente, dejando claro que el partido contra los Asuna no les distraerá de su objetivo en la lucha. Pienso una cosa, la pienso aquí en el Real Madrid, que la idea cuando tú empiezas la Champions League es ganar la competición. Y si tú quieres ganar la competición, tienes que ganar a los mejores. Obviamente puede ser que el City es el equipo mejor en Europa en este momento. No sé, lo vamos a ver. Nosotros tenemos toda la confianza del mundo. Si queremos ganar la Champions, tú tienes que ganar al City. Por su parte, Pep Guardiola, estratega del Manchester City, ha compartido sus reflexiones sobre el sorteo de la eliminatoria de la Champions League, resaltando la singularidad y la complejidad de esta competencia, reconociendo que enfrentarse al Real Madrid se ha convertido en una pequeña tradición para su equipo. Guardiola subraya la importancia de llegar en un buen momento para afrontar este desafío. Se ve como un poco de tradición, ¿no? Tres años en un año, jugando al rey de la competición, porque ganamos la 14 Champions League, pero sí, es lo que es. No es necesario decir qué es Real Madrid en esta competición. Sí, no tenemos otra opción. El draw, tú no vas a controlar el draw. Normalmente cuando la gente dice que este draw es fácil, es porque el enfrentamiento entre el equipo más laureado de la historia de la Champions y el último campeón promete ser épico. Ambos conjuntos han protagonizado emocionantes batallas en ediciones anteriores, y esta vez parece no ser diferente. Con Guardiola regresando al Bernabéu, el escenario está listo para un choque titánico que definirá quién es el verdadero rey de Europa en este momento. Lo único que podemos decir es que el mundo del fútbol espera con ansias este encuentro. ¿Podrá el Real Madrid mantener su hegemonía en las Champions? ¿O el Manchester City demostrará su supremacía en el continente? Déjenos saber sus comentarios y no olviden dejar su pulgar arriba, que eso nos ayuda a seguir creciendo. Muchas gracias y hasta la próxima.